buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a refri fast nuestro canal de refrigeración vamos a ver la segunda parte del vídeo donde estamos adaptando un timer a una refrigeradora marca lg o el y del tipo inverter y esta conexión la llevamos de esta manera en el vídeo anterior habíamos quedado pendiente de conectar ciertas cosas como por ejemplo vamos a recapitular un poco venimos en el cable de color blanco traemos la señal de corriente eléctrica a la resistencia entramos a la resistencia luego salimos de la resistencia por este otro cable de color rojo y entramos al fusible térmico que lo tenemos de colores los cables marrón y rojo entramos al fusible térmico de marrón salimos en rojo y retornamos en rojo a lo que es el timer así que viene en blanco regresa en rojo a través de este cable de dos hilos vamos hacia allá a la conexión como nos va a ir quedando ok aquí tenemos ya un ensayo de lo que estamos realizando este es el cable de servicio cable de alimentación colores negros para el neutro blanco fase vamos a ver entonces el neutro dijimos que llevaba la corriente en color blanco hacia la resistencia y lo vemos el blanco va hacia arriba a través de este cable y retorna en rojo y aquí lo vemos a la patita 3 del timer aquí vemos patita 3 a la 3 que es el color rojo que regresa este es el neutro que está alimentando a una de las dos patitas del micromotor así que teniendo ya neutro para el micromotor en la patita 3 como lo hemos visto en este momento tenemos ya el neutro nos falta fase y fase es el color blanco y fase tiene que ir a la patita número 1 ahí miramos en uno está el cablecito de color blanco que es este que es la fase del cable de servicio y ahí ya tenemos alimentado los 110 voltios del timer o del micromotor del timer hasta ahí vamos bien ahora vamos a conectar lo que sería la patita número 4 que es la que va a alimentar a la tarjeta inverter así que para eso tenemos que identificar que ya tenemos el cable de color negro cable de servicio que es neutro ya tenemos el plug de la tarjeta inverter que va aquí ahí entra la alimentación en este en este terminal que está aquí ahí entre el plug con el in que es línea y neutro entonces el color negro que es neutro ya lo tenemos alimentado para el plug de la tarjeta ahora vamos a ver el 4 de dónde sale que es del timer la patita 4 ahí lo tenemos vamos a seguir lo vamos a rastrear lo que tenemos el cablecito de color blanco que se conecta al cablecito de color blanco del plug y de esa manera tenemos alimentada de 110 voltios la tarjeta inverter porque este es el plug que va aquí hasta ahí estamos claro con la patita número 4 ya tenemos energizado también el circuito de la tarjeta inverter esta tarjeta inverter a su vez va a energizar al motocompresor al fan del evaporador y a la a lo que sería el foco todo lo que trabaja con la corriente inverter ahora vamos a ver la patita número 2 que es la del defrost y la vemos la 2 la patita número 2 es esta línea sola que va en el otro cable aquí tenemos un cable que tiene eliminada una línea de color negro y una línea de color blanco está activada que es la que llevaría la patita número 2 la la energía de la patita número 2 que es la energía de la resistencia como ya sabemos que tenemos energizada la resistencia con el neutro producto de que conectamos el cable de color negro del cable de servicio entró el color blanco este cable de color blanco es el neutro de la resistencia ahora le va a llegar lo que es fase a través de este otro cable de color blanco de la patita número 2 y vamos a ir a ver al evaporador pues bien nos encontramos en el evaporador nuevamente y ahora vamos a ver entonces la línea blanca que trae la energía eléctrica de la patita número 2 del timer como les había comentado y es esta esta que está aquí ahí está eliminada la línea de color negro le vamos a dar un acercamiento aquí está la línea de color negro eliminada porque la que vamos a utilizar va a ser una nada más la de color blanco que viene de la patita número 2 del timer entonces esta conexión para que haga el defrost y funcione correctamente como debe de ser la vamos a realizar en el siguiente video lo vamos a dejar hasta aquí para que vayamos poco a poco avanzando y ya vayamos digamos aprendiendo paso a paso de la forma que yo creo más conveniente para los que se inician o para los que ya saben estamos refrescando la memoria ya tenemos casi todo conectado solo nos va a hacer falta conectar el termodisco para la patita número 2 que es la del defrost o del deshielo y también vamos a conectar la otra resistencia que es la que está acá con estos dos cablecitos blancos estos dos cablecitos blancos está pendiente de conectar porque es la resistencia que va en el drenaje para que no se congele el agua durante el proceso de deshielo el agua que se derrita tiene que ir hacia la charola o hacia la cubeta así que esa otra resistencia ayuda a que se mantenga caliente esa parte del evaporador en la parte de abajo y así no se queda acumulando hielo la resistencia principal es esta y en el siguiente vídeo vamos a explicar esta conexión en detalle para que vayamos poco a poco evolucionando y aprendiendo que no se haga un vídeo muy largo tampoco enredado es todo de mi parte muchas gracias por su tiempo no olviden suscribirse darle like los espero en los comentarios será hasta el próximo vídeo que vamos a hacerlo inmediatamente después de éste para que ya finiquitemos esto hagamos la prueba y la dejemos funcionando en un 100% hasta la próxima bye bye